Frenadeso Noticias El descaro y la incompetencia de este gobierno en tratar, igual que todos los gobiernos que no han antecedido, en reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, basado en planteamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sin haber existido unos informes actuariales por parte del director de la Caja del Seguro Social, se atreven a hacer planteamientos a las paramétricas del Seguro Social, como son la edad de jubilación, la cuota obrero patronal, el porcentaje de pago de la cuota y el aumento de las cuotas. Nuestro sindicato, beligerante, en esta y en todas las situaciones que afectan a la población panameña, rechaza una vez más estos planteamientos, producto de que la población laboral no aguanta más reforma a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. El cúmulo de empresarios de este país, que le deben más de 300 millones al Seguro Social, hacen planteamientos de afectaciones al trabajador. Solamente en el 2005 se hizo un aumento de 2.5 al que menos gana en el porcentaje y 1.5 al que más gana. Se aumentaron las cuotas de 180 a 240, desmejorando las condiciones del trabajador panameño. Desmejorando la forma de jubilarse de los mejores 7 años a los mejores 10 años. Y otro cúmulo de beneficios, como el aseguramiento de sus beneficiarios. De plano rechazamos estas medidas y estos planteamientos, y más la que hizo el director de la Caja del Seguro Social, de irresponsabilidad de hacer los planteamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario, y dos días después retractarse, que el programa Invalidez, Rege y Muerte no tenía problemas. En el tema del desempleo, ha ido en aumento, al parecer, y no al parecer, la realidad y la incompetencia de este gobierno, de lo que dice la norma laboral, de crear políticas de pleno empleo, que garanticen la vida del trabajador, no ha sido una de sus políticas. Hay más de 40 mil obreros solo en la industria de la construcción que están cesantes. Día a día va el aumento, ya que los proyectos van terminando y la gente va saliendo de cada uno de los proyectos. Hay proyectos estatales, como el Cuarto Puente, Ocho Carriles, Petar, Corredor de Playa, que estaban en funcionamiento y han bajado su volumen de trabajador, producto de que este gobierno no les ha pagado. Y cuando decimos que no les ha pagado, ¿por qué? Proyectos de mil obreros, tienen 50 trabajadores. Proyectos que los contratistas dicen que no lo abandonan, porque después no pueden licitarle al Estado. Y son proyectos gubernamentales que deben ser un paliativo para esa población laboral que está cesante el día de hoy. Con esto reafirmamos una acción para el día 5 de marzo, jueves 5 de marzo, marcha del hambre y la desesperación del pueblo panameño que no encuentra una plaza de empleo en este país. 4 de la tarde, Parque Porra. Para los que estamos en proyecto y estamos saliendo, y para todo el trabajador panameño que se encuentra en ese porcentaje súper alto de desempleo. Eso es uno de los planteamientos del sindicato Suntrac. Aunado a esto, rechazamos también las políticas del gobierno que tiene andando con el PNUD en el tema del proyecto o del paquete de reformas electorales. Han aprovechado el tiempo, han contratado al PNUD y él está haciendo su función. Esto lo sabemos porque manejamos información. Pero este gobierno ha sido incompetente en todos los aspectos sociales que abarcan la necesidad de la población. Agua, vivienda, transporte, empleo, corrupción, seguridad o inseguridad, que es lo que debemos plantear. Y aunado a todo eso, la problemática de la inserción de la mafiocracia en los estamentos de gobierno. Por eso, planteamos el tema de la marcha del hambre y desempleo el jueves 5 de marzo, 4 de la tarde. Invitamos a toda la población panameña, todo el que trabaja y el que no trabaja, porque ya basta de esperar la incompetencia del gobernito que no ha metido la llave en el estar, pero se gastó 2 mil millones de dólares que pidió en bonos internacionales, el recurso que dio el canal del 2019 y no se ve, no se ve en ninguna instancia, ni en el agro, ni en los profesores que también tienen una marcha, ni en los trabajadores del canal, ni en los trabajadores de todas las industrias, mucho menos en los trabajadores de la industria de la construcción. Muchas gracias. ¡Sin lucha! ¡No hay goza! ¡No hay goza! ¡Esta lucha es el resto! ¡Esta lucha es el resto! ¡Esta lucha es el resto! Frenadeso Noticias